¡Suscríbete al canal! Yo soy Leo Vargas Bienvenidos a OGN TV, el nuevo espacio de la moda en la tele Así es amigos y pues estamos iniciando el mes de diciembre y pues les vamos a traer todas las tendencias y todas las modas para esta época de frío y pues también les traemos una nueva portada para que ustedes puedan ver todo lo que se viene en este mes de diciembre Para este mes elegimos como portada a los hermanos Galeano Estos chavos son sumamente exitosos Yo he modelado, personalmente he modelado para ellos unas cuantas veces Modelé con ellos en lo que fue el Honduras Mayo Fashion Festival y estuvo super cool La vibra con ellos es increíble, son super lindos y realmente que nos apoyan a todos como modelos y también o sea lo que es la moda Así es amigos y recordemos también de que realmente es de admirar a los hermanos Galeano porque también, no sé si recuerdan Xochitl que acaban de abrir Galeanos Café que la verdad que es un lugar bastante, bastante increíble para que ustedes vayan a chequear, vayan a tomar su cafecito y encima pues también tienen, en el segundo nivel tienen toda la ropa ready to wear que es lo que se le llama, tenemos que las camisetas, los jeans, la ropa que vos utilizarías casualmente y pues lo que me gustaría resaltar de esto es que en el tercer piso la tercera planta de Galeanos Café está toda la ropa que nosotros utilizamos para inspirarnos en la portada del mes de diciembre está la ropa de vestidos largos, los trajes casuales, los trajes ya más formales que esa es la ropa que ustedes pueden encontrar en lo que nos inspiramos para la portada del mes de diciembre así es, usamos muchos tuxedos ¿verdad? y estuvo súper lindo así que no se la vayan a perder en este mes ¡Suscríbete al canal! 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 Augeboga Uruguay es un país que se caracteriza por tomar riesgos en la moda, esperamos de que un futuro Honduras también pueda hacer lo mismo y pues entre las personas que logramos fotografiar durante el evento de Moe Week verano 2015 está la modelo Agustina Ruiz, la fotógrafa Florencia Franco, el diseñador Javier Ramírez, Flavio Giusti que es un paparazzi de la moda y Debbie Goldfarb consultora en imagen personal. Para más de las pasarelas del Moe Week Uruguay verano 2015 visita www.augeboga.com Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.